En esta oportunidad vamos a ver pasajes de este desfile cívico en honor al Colegio Honorio Delgado Espinosa. El día de hoy vamos a ver cómo desfilaron el campeón del desfile, pues por aniversario de Arequipa, desde la Plaza de Armas. Vamos a ver pasajes de esta nota. También los padres de familia que han venido a la Plaza de Armas están aplaudiendo muy emocionados a sus propios hijos. La Escuela de Mujeres del Colegio Ludwig van Beethoven. La Escuela de Mujeres del Colegio La Escuela de Mujeres del Colegio ¡Hasta el fin! 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 ¡Gracias! Honorio, Delgado, Espinosa, ¿no? Todos los ciudadanos que están aquí están aplaudiendo a este emblemático colegio. ¡Gracias! A todas las personas que están aquí viendo el desfile. ¡Gracias! 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 Ahora se aproxima el Bosque de Banderas con todos los gallardetes que han obtenido este colegio, este colegio nacional emblemático, Honorio, Delgado, Espinosa. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora viene, ¿no? En la banda de los ex alumnos del colegio Honorio Delgado Espinosa. Ellos se hacen presentes también por su aniversario. ¡Gracias! 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 Ahí vemos la primera delegación de la promoción 1973, que bueno, hasta la fecha, hasta este año 2023, cumple bodas de oro. Pero ahí vemos también que es el presente, pues, por su aniversario también de esta institución. ¡Gracias! 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 Ahora vemos al batallón de esta misma promoción 1983, que bueno, se hacen presentes, ellos están con termos, están de gala. Se hacen presentes aquí en la plaza de armas con el aniversario de su institución educativa, Honorio Delgado Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al otro lado! ¡No! ¡Nada! Soscríbete al otro lado, vidéo. ¡F bara! ¡Se hallo! ¡ bili destruction! ¡Tengo ese a mí, por dentro! ¡Soscríbete al otro lado, dijo él, Соça! ¡Quiero estar às Mar. ¡Gracias! 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 Ahí vemos también los docentes de la promoción 1969 que también se hacen presentes aquí en el desfile por su aniversario de la institución educativa Onoyo Delgado Esquinosa, la institución educativa emblemática y vemos a las diferentes promociones de estos largos años que han venido estudiando en esta institución En el desfile en la ciudad y en el desfile en el desfile ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.